La Conagua racionará abastecimiento de agua del sistema Kutzamala a CDMX y Edomex por falta de lluvia registrada en 2020 y sequías en 2021. Aseguraron que trabajarán para que ya no haya cortes al suministro los sábados, domingos y martes en ambas entidades. La Conagua informó que prevé reducción para CDMX y Edomex en el abastecimiento de líquido el jueves 25 y viernes 26 del presente mes del 2021. Esto por trabajos de mantenimiento en el sistema Kutzamala.